Empezamos a reflexionar sobre el sacramento de la Eucaristía. Ya hemos hablado acerca del sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación. Ahora vamos a hablar sobre el sacramento de la Eucaristía, que también se conoce como la Santa Misa. ¿Qué es la Eucaristía? Pregunta el Catecismo. Y entonces responde el Catecismo diciendo, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Hay diversos elementos que debemos tener nosotros muy presentes en esta definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica y que es un sacrificio. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando participamos nosotros en la Eucaristía o vamos a la Santa Misa, es exactamente como si asistiéramos allá en el Monte Calvario, en el Gólgota, para el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él ofrece al Padre en acción del Espíritu Santo por cada uno de nosotros, por la Iglesia, por el mundo entero, por todos los seres humanos, incluso por toda la creación. Por eso es un signo de unidad, es un vínculo de caridad, de amor. Banquete Pascual, es decir, es el gozo y la alegría de pasar de la muerte a la vida, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Es realmente algo hermosísimo y si lo entendiéramos, no dejaríamos nunca de participar en la celebración de la Eucaristía.